Un día, una amiga se me acercaba y me hice el padre a un montón de vueltas que había sufrido una situación en la que se había sentido adelantada, asqueada. Ella me contaba que no sabía que iba a ser la primera persona que se lo iba a contar. Ella tenía miedo de qué le iban a decir. Por ejemplo, ¿vos te lo buscaste? ¿O qué hiciste para que te dan eso? Solamente tenías algo muy provocativo. El miedo de que tus amigos se alijen de ella, que piensan que está mintiendo. Yo de todo esto no sabía qué decirte. ¿Ustedes qué le dirían? ¿Y si no se lo quieren contar a alguien mayor? ¿Y si no quieren hacer la denuncia? Esta idea quedó en mi cabeza por muchos días. Y pensé, ¿cuántas chicas más pudieron haber sufrido una situación como esta? Si pensamos en la educación, en las escuelas, además de la educación tradicional, ya no hay que meter la concentración sobre el alcohol, la ESI. Pero ahora hay un espacio donde las mujeres puedan contar lo que les pasa. Abrirse. Ninguno. Solo en casa con algún amigo o amigo. Cada mujer tiene que hacer una superación propia de su situación para tomar el valor de su aparación. Los datos de abusos dicen que el 16% de los casos son con pena de cárcel. Y el 7% de los casos son con pena de cárcel o suspenso. Entre 2017 y 2018, las tasas de abusos y violaciones subieron unos 164%. Y para los que no saben, los niveles de tipo de abuso son violencia física, violencia verbal, psicológica o emocional y abuso sexual. Mi punto en esta charla es, y si empezamos un movimiento donde empieza nuestro colegio, donde hago carteles que concienticen al índice de las mujeres para tomar acción. Esto también se puede implementar en el colegio de la zona y en otras zonas también. Esto lo llevaría al municipio o al mismo gobierno para que haga el impuesto a la misma causa. Porque la única forma de parar con esto es contándolo, para que se termine de una vez. Muchas gracias.